El día de hoy vamos a realizar un diseño muy lindo, se trata de un conjunto para niñas, consta de una falda con tirantes, acá tenemos previamente cortada la tela, el patrón con detalles lo veremos al final del vídeo. Cortamos la parte también de los tirantes, guiándonos de las medidas también la pretina. Vamos a utilizar esta hermosa tela en algodón estampado. Cortamos así, tipo plato, para que nos dé esta preciosa figura. Vamos a iniciar con la falda. Luego de tenerla así previamente cortada, vamos a trabajar con la pretina, por acá la tenemos, y para realizarla lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar esta cartulina para que se observe mejor. Acá tenemos el elástico que vamos a colocar dentro de la pretina, acá tenemos la pretina, la misma medida de acá. Y vamos a utilizar un elástico, este elástico mide 3 centímetros de ancho y de largo 48 centímetros. Vamos a cortar 48 centímetros, es lo que vamos a utilizar para introducir dentro de la pretina. Muy bien, hemos unido los extremos de la pretina, así, formando un aro. También unimos las puntas de la elástica. Ahora, para abrazarla, así, justo a la mitad, vamos a doblar esta parte, podemos planchar para fijar esta doblez. Y dentro de esta pretina vamos a introducir el elástico. Fijamos muy bien este doblez para que no se nos vaya a mover al momento de coser. Introducimos la elástica, la colocamos justo donde está el doblez, abrazamos y vamos a pasar costura al ladito de la elástica sin pisarla. Vamos a irla deslizando y pasando esta costura por todo el contorno. Hemos realizado la costura, acá la tenemos, fíjense que bonito, nos da estos ruches. Al introducir el elástico sin pisarla, nos permite estirar con facilidad. Ahora vamos a colocar el elástico a la falda y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a extender, recuerden que es tipo plato, completamente circular. Y vamos a colocarla así. Para realizar costura, sobra la costura que hemos realizado por todo el contorno, estirando y pasamos esa costura para fijar la costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura, fíjense que bonito. Y overlock, cortamos el sobrante de tela y así nos queda la parte principal. Muy bonita, ajustable, esta falda tipo plato. Luego de tenerla así, vamos a colocar los tirantes. Por acá, las medidas recuerden que se encuentran en el patrón. Vamos a doblar justo a la mitad. Dejando la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar costura. Cerrando esta parte, por acá, por el lateral, dejamos esta parte abierta para luego voltear. Del otro lado también vamos a hacer esa costura. Lista la costura, volteamos, acá tenemos este tirante. Dejando esta costurita hacia un lado, podemos planchar. Podemos también realizar un pespunte por los laterales hasta llegar acá. También del otro lado. Realizamos también overlock para cerrar esta abertura. Hemos realizado la costura, acá tenemos ambos tirantes. Realizamos esa puntada. Para que nos quede así. Ahora, para fijarlo acá, vamos a ubicar la cuarta parte, el lateral. Y lo colocamos así, un poco inclinada, para que nos quede cruzada los tirantes en la parte trasera. Vamos a ir colocando alfileres para ajustar la medida donde deseamos colocarlo. Así, un poco inclinada, para que nos quede cruzada en la parte trasera. Muy bien, ahora vamos a traer hacia la parte delantera estos tirantes. Vamos a realizar dos ojales para ajustar. Y acá vamos a colocar los botones. La cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad, allí lo vamos a colocar. Acá podemos realizar el ojal. Vamos a marcar. Con una tiza jovencillo. Así. También la cuarta parte, la mitad de la mitad. Y allí vamos a realizar ambos ojales. Y acá los botones. Vamos a colocarlo así. En ambos tirantes. En el ruedo vamos a realizar un overlock para luego doblar un centímetro por todo el borde. Hemos realizado la costura fijando los tirantes en la parte trasera inclinados para que nos quede cruzado. Y en la parte delantera hemos realizado ojales. Abrimos estos ojales con un descocedor o con la punta de la tijera. Y colocamos botones acá en la punta. Podemos colocar dos para ajustar o uno. Y lo vamos a colocar acá. La medida desde el doblez hacia la parte donde está el botón va a ser de 23 centímetros. Para que nos podamos guiar y que nos quede muy bien. También del otro lado la misma medida. Muy bien. Por si fuera poco, para que nos quede aún más bonito, vamos a colocarle un detalle adicional. Acá en los tirantes le vamos a colocar unos lacitos. A la altura de nuestra preferencia. Acá lo tenemos. Lo realizamos tipo funda con la misma tela y le colocamos en el centro. Una cinta con la misma tela para ajustar. Acá lo tenemos. Dos lacitos. Vamos a fijarlo con hilo y aguja. Esta es la falda con tirantes. Con estampado precioso para niñas. Ahora vamos a realizar. Las puntadas para fijar los lazos. Vamos a realizar esa costura. Miren qué precioso nos queda este diseño. Ahora vamos a colocar por acá para realizar la blusa. Por acá tenemos la tela previamente cortada. Por supuesto guiándonos del patrón. Tenemos esta preciosa camiseta. Vamos a retirar esta parte para que se pueda visualizar mejor. Vamos a utilizar tela acanalada, stretch, en color blanco, muy suavecita, muy fresca. Si no conseguimos tela en algodón acanalada, podemos utilizar tela en algodón stretch. Vamos a encarar las partes principales y vamos a realizar costura por hombros. Hemos realizado la costura recta y overlock por hombros. Así como se observa. Y ahora vamos a trabajar con el refuerzo para el cuello. Y los faralados para la manga. Acá tenemos las mangas. Son dos faralados. Le hemos realizado overlock en el orillo. En ambos lados. Tanto en la parte acanalada como en la parte en algodón estampado. Este mismo estampado lo hemos utilizado para la falda. Vamos a realizar una puntada alta para obtener unos ruches y alar el hilo. Hemos realizado la costura alta por acá. Alamos el hilo. De una vez unimos ambos faralados de esta manera. Para fijarlo lo vamos a encarar, la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar costura dejando 4 centímetros así. Esta separación de 4 centímetros a partir de allí vamos a fijarlo. También del otro lado. Así, parte principal encarada así. Vamos a realizar esa costura. Luego de realizar la costura de los faralados, fíjense que bonito queda. Preciosa. Vamos a dejarla así. Para colocar sobre estos preciosos faralados las mangas. Acá las tenemos previamente cortadas. También las medidas vamos a encontrarlas en el patrón. Y las vamos a ubicar de esta manera. Encarando, por supuesto, partes principales. Y desde la parte baja de la sisa vamos a ir colocando esta curva por todo el contorno hasta llegar a este lado. Costura recta y overlock del otro lado igual. Hemos realizado la costura. Fíjense que bonito nos quedan estas mangas. Costura recta y overlock. Realizamos para fijarla. También le colocamos el faralado del otro lado también. Ahora vamos a colocar el faralado en el cuello. O mejor dicho, el refuerzo. Acá tenemos esta franja de tela que hemos cortado. Vamos a ubicar desde la parte interna. Costura de hombros dejando un centímetro. Y a partir de allí vamos a realizar costura recta por todo el orillo del cuello hasta llegar acá. Hemos realizado la costura por todo el contorno. Unimos los extremos dejando ese centímetro con costura recta. Y cortamos el sobrante de tela para luego abrazar hacia la parte principal. Doblamos un centímetro hacia adentro de orillo. Y vamos a realizar costura recta por todo el borde para colocar este refuerzo en el cuello. Hemos colocado este refuerzo. Fíjense que bonito nos queda por todo el cuello. Ahora vamos a cerrar laterales y parte baja de las mangas. También vamos a realizar el ruedo. Ruedo de mangas y ruedo de la franela. Colocamos juntas estas costuras. Y a partir de allí vamos a realizar costura recta y overlock por laterales y parte baja de las mangas. Hemos realizado la costura. Costura de laterales, costura recta y overlock. También realizamos costura de ruedo de mangas. Y parte inferior. Realizamos también el ruedo. Para las mangas realizamos overlock y doblamos un centímetro. Así. Al igual que para el ruedo. Realizamos overlock y doblamos centímetro y medio para el ruedo. Acá lo tenemos, parte principal. Muy bien. Es una blusa completamente estrés, muy suave y cómoda. Con este detalle es precioso en la manga. El cual hace juego con la falda que acabamos de realizar en muy pocos pasos. Acá la tenemos. Este es un outfit, un conjunto muy bonito para las consentidas de la casa. Fíjense que en pocos pasos podemos realizar diseños preciosos. Acá está. Fíjense que bonito. Atrévanse a jugar con la gran variedad de estampados y colores en tela. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso de los patrones para realizar este precioso conjunto para niñas. Acá tenemos el patrón para la blusa. De este lindo conjunto, acá lo tenemos. Para la blusa vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes. Línea vertical y línea horizontal para realizar este lindo diseño. Colocamos un punto en la unión de estas dos líneas. Va a ser nuestro punto de partida. Por acá lo tenemos. De este punto vamos a medir 12 centímetros en la parte superior y colocamos un punto. En la mitad de estos 12 centímetros colocamos otro punto por acá. De este punto vamos a bajar un centímetro, colocamos un puntito y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros. Desde el punto inicial vamos a bajar 1.5 centímetros, como lo indica acá. Colocamos un punto y trazamos una línea semicurva para el cuello de la parte trasera. Desde el punto inicial bajamos 7 centímetros, colocamos un punto y unimos estos dos puntos con una línea curva para el escote de la parte delantera o cuello delantero. Tenemos declive de hombros, cuello trasero y cuello delantero. Desde el punto inicial vamos a bajar 13 centímetros, colocamos un punto por acá, hacia adentro medimos 14 centímetros y colocamos un punto. Este punto lo vamos a unir con una línea curva para obtener así la sisa. Lo unimos con el declive de hombros. Desde el punto inicial, tenemos por acá, vamos a bajar el largo total de esta camiseta, 35 centímetros. Este es un conjunto para niñas de 3 a 5 años. Hacia adentro vamos a medir la misma cantidad, 14 centímetros y trazamos línea recta, uniendo estos puntos. Podemos colocarla un poco más larga, del tamaño de nuestra preferencia. Entonces, tenemos parte delantera, el escote un poco más bajo y el cuello más alto en la parte trasera. Vamos a obtener ambas partes con el doblez de la tela por acá. Esta camiseta va a tener también unas mangas, acá tenemos el patrón de las mangas, trazando las dos líneas, horizontal y vertical. Como margen. Desde el punto que tenemos acá, vamos a medir hacia adentro 13 centímetros y colocamos un puntito. Bajamos 11 centímetros, trazando línea recta. Desde el punto inicial, bajamos 12 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro medimos 7 centímetros, colocando un punto por acá. Trazando una línea semicurva, dándole esta figura, acá, uniendo estos dos puntos y trazando línea recta para unir los puntos en la parte inferior. Por acá, en la parte superior, va el doblez de la tela, vamos a cortar dos para las mangas. Para los faralados de la manga, que vamos a colocar acá, vamos a cortar dos vuelos, dos faralados. Vamos a cortar uno de 30 por 5 centímetros y el otro va a ser de 33 por 7 centímetros, un poco más ancho. De esta manera, vamos a obtener el patrón para realizar esta preciosa blusa del conjunto que hemos confeccionado el día de hoy. Ahora les voy a mostrar la tela que tenemos previamente cortada, guiándonos del patrón. Acá está. Tenemos los volantes, los vuelos. El más pequeño es de 30 por 5 centímetros. Vamos a cortar unos rectángulos, luego lo doblamos a la mitad y cortamos el borde de forma curva. Acá lo tenemos. También cortamos La parte de las mangas, con el doblez hacia la parte superior, son dos. Las mangas. También cortamos la blusa. Acá la tenemos, la cortamos exactamente igual. Preferimos realizarla un poco más larga, por ello indicamos que es el largo de su preferencia. Parte trasera y parte delantera. Muy bien, de esta manera, guiándote del patrón, vas a obtener este diseño precioso. Igual. Para 3 a 5 años. Para la falda tenemos acá el patrón, también en un pliego de papel trazamos los márgenes. Línea horizontal y línea vertical, colocando un punto en la unión de las dos líneas. De este punto medimos 12 centímetros, colocamos un punto. Luego de este punto, medimos 27 centímetros y colocamos un puntito por acá. Tipo compás, bajamos 12 centímetros por acá. Y unimos estos dos puntos. Con línea curva. Así, tipo compás. 12, 12, vamos a medir 12 toda esta curva. Luego, el mismo procedimiento. De este punto hacia abajo, 27 centímetros. Y tipo compás, vamos a realizar esa curva para la parte inferior de la falda. Con 27 centímetros para el largo de la falda. Por todo el contorno, tipo compás. Valdoblez de la tela en ambos lados. Recuerden que es tipo plato, esta hermosa falda para niñas. Vamos a cortar también la franja de 82 por 10 centímetros para la cintura. El elástico que vamos a cortar va a ser de 48 por 3 centímetros. Vamos a cortar también unos tirantes de la misma tela de 60 por 9 centímetros cada uno. Son dos, uno para cada lado. También vamos a cortar unos lacitos del tamaño de nuestra preferencia como detalle. Vamos a utilizar dos botones. Recuerden, acá tenemos el patrón de la falda y el patrón de la blusa. Si les ha gustado, déjenme sus comentarios y síguenos si no nos siguen aún.